27 de abril 2013, en el día de ayer, viernes, en horario de tarde, se estuvo ya desbrozando el parque Cañada Real Coruñesa. Esto es lo que estuvieron desbrozando en el día de ayer. Ya veis la cantidad de pastores que tenía todas las zonas. Ahí se ve el corte de lo que estaba ya cubriendo el día. Nos queda ya hasta el fondo. Primero haremos esta zona de las casitas y continuaremos parque para adelante. Sin más, un saludo. Gracias a la Naya, coordinador del Departamento de Empleo. ¡Ahora! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.